Pe mano, me gusta giro, pe mano ¿Te vas a cagar? Si, cabrón Espera Ya, esperame, dale, regreso, espera, regreso No, no la manden, ojo Ya, te voy Ah, pará, ¿te vas a Brasil? ¿Cama? ¿Te vas a venir a Brasil? No, ¿por qué? ¿Cómo qué? ¿Qué? ¿Por qué? Que la NFA te espera, dice ¿Cómo? Que la NFA te esperan allá, dicen Nada, no, quiero ver Ah, ¿ya he visto videos? Yo no soy aquí, les pues No, pero yo he visto, ah, yo he visto videos ¿Qué? ¿Cómo que viste? Antes de que termine el año, vi que sacaron videos para Ubisoft Ah, NFA What the fuck? ¿De dónde? Sí, entonces Noticia falsa Yo creo que no nos quiere confirmar porque es sorpresa, ¿no? Debe ser De repente, ¿no? La semana que viene, está ahí ¿Te imaginas? Está ahí con tu ursina ahí, abrazado Con la doble vector ahí, guay Pasando, ¿no? Para la foto ahí, en pain No Hey, golencito Dime, dime ¿Quién es Duki? No No puedo preguntármelo ¿Qué pasó con eso? Me estabas diciendo acá Es que está harto de Duki, ya, golen Lo que pasa es que mi primer video En plan así famoso Fue por Duki, que es un hacker que me mató No Entonces, desde hace dos años Sin falta, en mi directo Siempre viene un huevón a decirme Guelencito ¿Quién es Duki? Me tiene quaker, ¿no? Ya, pues hoy día le tocó Hoy día le tocó el honor a Paraguay, gente Está bien, está bien Quiero ser famoso, pues también Todo dicen, yo también quiero decir Oh, estoy paliteado, weón ¿Qué pasó? ¿Se atarró la cadena? No, no, no No me estás comiendo, ¿no? Eh, el negro creo que va a comer Yo acabo de terminar de comer ahorita Ah, ya terminaste Puta, alucina, pe, mano ¿Y a los tiburones? Me estaba limpiando, pe Imagínate, pe Te agarró un poco la mano Doblo, pe, doblo, pe, ¿no? Te agarró, te agarró la mano Pa' agarrar fuerza, pe, ¿no? Pa' chapar grosor, pe, de papel y... Tapar, eh, eh, eh Le meten la primera pasada de tarjeta, pe Si o no Y se me tranca, pe, mano Puta, se me atora, pe Se me queda ahí, pe Se queda pegado Se rompe el papel ahí Lo chapea, weón Se ayudó con crema Bueno, vamos a... Oh, ya Ya parejaron, weón Tapó la papa A ver, se muera, pues, covid Puta, weón Tamare, el coido Oye, oye, hay como que... hay como que similitud, ¿no? Ooooooooy Me empujo Para, wey, para, wey, no te existe, mano Tamare, wey Ooooooooy Ese dúo Hay que salir un... un videoternos juntos, ¿no? Aaaaaaah 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 Señor, señor golencito, una pregunta ¿Te gusta? No, tío, 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 tío Aaaaaah 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 Esas cosas no pasan dos veces en la vida, chicos ¿Qué? ¿Qué no vienes a nadie acá? Tóquense, tóquense Aaaaaah Ya, chicos, ya, cálmense, 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 chicas Aaaaaah Lo pasan con el trapeador ahorita Aaaaaah Aaaaaah Eh, chicos, ¿qué quedas en su mano ahí abajo? ¿Ojo? Aaaaaah ¿Y si? Hablan igualito, mano Joven, écheme su queso ni pizza, puta Aaaaaah Aaaaaah Oye, se vuelven locos acá ¿Eres, amasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasas ¡Buenísima! ¡Oh, yo no lo traigo! ¡Ahí! ¡Le puedes dar! ¡Le puedes dar! Quédate hacerlo ese de Can Glee Can Glee, ¿o no? ¿Eh? ¡Son diferentes escuadras o qué? ¡Son diferentes escuadras o qué? ¡Sí! ¡Son diferentes escuadras! ¡Uy! Ahí está viniendo la otra escuadra Había cuatro mataditos Estaban haciendo equipo Estaban haciendo... Aunque digan que yo Soy un cuchillo a donde voy No lo veo ¿Carita? Se fue, se fue Carita fácil, ¿no? Hizo la navegación Desaparecieron La teletransporta asado A ver A ver A reunirlo Las tres líneas que están en la parte superior derecha Si se ordenan No, nada Ah, ahí está Se salen locando esas cosas No son de crítica para nuestro señor Y se va para arriba, así que tiró algo de abajo ¡Uy! ¡Trib! ¡Chicosita! ¡Mérenlo! 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 ¿Será un paso atrás? Uy, hay gente radiofactoría Oye, ponen las paredes No me lo creo No me lo creo ¿Se murió mi amigo? Era el de fast story Se quedó ahí arriba Hay un retardador por ahí Que me está haciendo hitos Ya no me confías A ver... Está rico. Pero es que no somos sensibles, sensibles están haciendo el... Le damos puro cantidad. ¿A qué sería que hable? Para... Ya le vi la idea. ...con... con el segundo normal... ...y al caer, amigo, no. Y yo, yo, yo hago mi... Y vos de... Claro, claro. Claro que sí, bueno. Y el Antronix, ¿también? Claro. El Antronix, ¿no? Puto, ese encuadro. Vamos a ver, el Antronix. Hay gente, hay gente. ¿Quién han embarazado las... ...las subs? Eh, el sub no paré, güey. ... Ooooo.... Ooooo... ...y el ooo... ...que se debe morir para él. ¡Muévame, marú! Te creo, Loco. Gracias. Ningún chico. ¿Debería? Agarré por allá, Loco. Ameno. Ameno. Dóribe. Ameno. Ahí, uno bajó, uno bajó por acá. Uno bajó por acá. No sé quién es el más feo del sur. Hacker más feo del Brasil. Ameno. Ameno. Tranquilo, hermano. Tranquilo. Tranquilo, para mí. José es muy tibio. Ok. Aquí hay gente. Ah, ¿verdad? El señor es del pollo. Me llegó gente por las faldas. ¿Cómo es, hermano? No, no. No, no. No, no. Exagerad, exagerad. No, ¿quién quiere que le rompa los timpanos? Ah, sí, pero ¿te acuerdas lo que hiciste? ¡Ape! ¿Qué haces? No te gusta. Sí. ¡Ape, mamá! ¡Ape, mamá! ¡Ape, jamá! ¿Tú eres de quien? ¡Ape! ¿Cuál es? ¿Se ha ido por el agua? Voy por la tirolesa del otro lado. Lo es Capetown. ¿Se ha ido por el agua? Tomas una vidaya. Hacemos una competencia en la casión. Hola. Estaría bueno, un buen curso de acá. Rápido. Hay gente, hay gente. Hay gente lobo. No, no. No vengan por la tirolesa. Disparó Manu. ¡No! ¡Estoy muerto! ¡No! ¡En el agua! ¡Adiós! No. Estaba solo. Se los comió todos. No es verdad, no. ¡Pobre fe! ¡Ánimo, ánimo! A ver, con permiso. Pasando con el rapeador dice Manu. ¡Ánimo, ánimo, ánimo! 1, 2, 3. 1, 2, 3, por favor. 1, 2, 3, por favor. ¡Agan una agulla! ¡Está en la garita, Nero! ¡2, 8, 5! ¡Está ahí metido! ¡Está ahí metido la azura! ¡Creo que no la había visto! A ver, voy. ¡Saca la cabeza! ¡Saca la cabeza! ¿Está en esta garita? Sí, en esta. ¡Muyó! 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 ¡Mátale! ¡Lo mató! ¡Y se fue! ¡Muyó! ¡Desapareció! ¡Desapareció! ¡Ah! ¿Por qué se...? ¡Ya lo viste! ¡Ay! ¡Está blindado! ¡Ay! ¡Me recuesta! ¡Vamos! ¡Está blindado! ¡Que le bajaron un 93 de un tiro! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oh! ¿Por qué mi hielo no se ocurre en el piso? ¡A ver! ¡111 ahí! ¡Piso, piso! Voy a dejar ese hielo porque después de decir eso me trago más. ¡Vamos! 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 ¡Hay gente atrás! ¿La mataste? ¡No! Se quedó quieto, mira. ¡No sé! ¡Uno me está disparando por la escala de uno! ¡Un KB! ¡KB se me está atrapando mal! ¡A la playa se tiró! ¡Mátalo! 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 ¡Ahí es donde están las claves! ¡La playa! ¡Vamos matarlo! ¡Uy! ¡Me está disparando arriba! ¡Ahí! ¡Está en la pared! ¡Ahí! ¡Lo puedes bajar! ¡Ugh! ¡No seguí la historia! ¡Alto! ¡Cállese el más arriba! ¡Queda uno! ¡Sí! ¡El de arriba! ¡El de arriba! ¡La manía! ¡Ah! ¡Pues sí que lo mataste! ¡Pues sí que lo mataste! ¡Pues sí que lo mataste! ¡El agua! ¡Uy! ¡Ya está! ¿Tiene el otro más muerto? ¡Bueno! ¡Ah! ¡Gracias! ¡Way no! ¿Es tan rápido? ¿Y Wattopo?